Y queremos ver para dónde fue, cómo fue eso, cómo es el análisis de alguien interesante como es Andrés de Ablunda, todos lo conocemos, legislador porteño y presidente de Colina de Cava. Andrés, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, Nahuel, Tomás y a todas las queridas audientes en las Radio Rebelde. Muchas gracias, Andrés. En principio, bueno, eso, en líneas generales, ¿qué te pareció el discurso de Jorge Macri? Bueno, yo estuve, bueno, ayer presente como legislador, escuchándolo, pero bueno, también escuché el discurso de Milley y después de escuchar a una narco capitalista como que todo se realiza, ¿viste? Así que, me da el trabajo de volver a escuchar hoy a la mañana, el discurso de Macri, para volver a centrar la cohesión. A ver, vamos a empezar por lo positivo. Vamos a empezar por lo positivo. Creo que hace dos menciones, una importante actuación a citar al Papa Francisco, que eso nos parece muy importante, como el orte, por la mirada política a nivel global que está teniendo Francisco, más que todo a conocer a estos avances en el mundo. Y además, el avance en las corporaciones globales financieras, el desastre que está teniendo contra el ser humano, ¿no? Esa es la existencia del ser humano. Después, otro punto importante es que revaloriza el rol de la legislatura como el ámbito de los disensos y de la política, en definitiva. Y eso, bueno, cuando uno escucha a mi ley permanentemente llamar a ratas directamente a los integrantes del Congreso, bueno, que un jefe de gobierno tenga esta mirada con la legislatura, me parece muy importante. Ahora bien, el resto, bueno, mirá, mi primera sensación es que escuché solamente un jefe de gobierno cuando se refería a las políticas de seguridad. Después escuché a un intendente, por el tipo de anuncios que hizo. Ahí toda la política de seguridad, obviamente centrada siempre en la necesidad del orden, del cumplimiento de la norma, de la reivindicación de las fuerzas de seguridad, de la reivindicación de los asistentes. Paréntesis, en el medio, no habló de Arshak y de su desaparición hace cinco años, la necesidad de verdad y justicia, ¿no? Ahí se, eso no hizo ningún tipo de mención y eso es absolutamente recudiable porque las porteñas, las porteñas, las argentinas, necesitamos saber y esclarecer este tipo de hecho de violencia y de impunidad en la Argentina. Después hace permanentemente eje en el orden de las calles, va como él controla o direcciona, regula los disturbios de la violencia en la ciudad. Después trajo esta cuestión de un proyecto que quiere ingresar a la legislatura de la ley de reiterancia, reemplazando la reincidencia. Bueno, explicamos un poco a los oyentes que la ley de reiterancia significa que aquella persona que tenga dos delitos escarcelables en curso debe ir a la cárcel a la espera del juicio y de la condena. Después, bueno, trajo también el tema del sistema de reconocimiento social para los prófugos, la deportación de extranjeros. Bueno, fue creo que el único momento que lo escuché hablar a Jorge Macri como jefe de gobierno y con esta mirada de la seguridad, lejos de una mirada más democrática y más respetuosa a los derechos humanos. Y por qué te digo esto que lo escuché como intendente, porque no hizo ningún anuncio estructural para la ciudad de acá a los cuatro años. Recordemos que esta primera sesión de apertura legislativa marca el entrante de los futuros cuatro años en la ciudad. Y vos fíjate que una de las promesas que él había hecho, muy importante para los vecinos, fundamentalmente para lo que vivimos en la zona centro de la ciudad, yo vivo en el parque Chacabuco, que era el viaducto del Sarmiento, una obra importantísima para la conectividad, para el diálogo social, cultural, económico que tiene la ciudad. Es una barrera, ¿no? El Sarmiento hay que divide y fracciona la ciudad. Él había anunciado durante la campaña la construcción del viaducto. Bueno, ahora nos encontramos que esa obra no se va a hacer y que solamente hace el anuncio de seis pasos bajo nivel. Es decir, ¿y por qué digo que no es un anuncio a la altura de los jefes de gobierno barra gobernador? Porque es una obra que tranquilamente la puede estar anunciando en un municipio de Vicente López y para un municipio está bien. Por eso yo creo que a Jorge Márquez, que es el que dejó de ser intendente de Vicente López, y ahí está gobernando la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tiene el presupuesto, uno de los presupuestos más importantes de la Argentina. También ahí no hizo mención al derrumbe que sucedió en Caballito, hizo una mención para una lectura diagnóstica y cómo lo resolvió después, pero no avanzó en los problemas estructurales que estamos teniendo con la construcción de medidas descontroladas en nuestra ciudad. Ariel va a presentar ahora un proyecto de código urbanístico. Vamos a cerrarlo, vamos a discutir. Nosotros ayer también estuvimos reunidos con los vecinos y vecinas que están llevando adelante todo un reclamo en relación a la modificación del código que respete el patrimonio histórico, que cuide las construcciones históricas de nuestra ciudad, que no se concentre la construcción en muchísimos metros cuadrados, que no dan respuesta al problema, también otro de los problemas estructurales que tiene la ciudad es el problema habitacional, porque se construyen metros y metros cuadrados, pero con un sentido rentístico y especulativo, que no da respuesta a las necesidades habitacionales que tiene nuestra ciudad. Entonces, bueno, son todas discusiones que nosotros estamos esperando el proyecto para darlas en la legislatura, pero entendemos que ayer el jefe de gobierno no se refirió a los problemas urgentes y estructurales. Estructurales, por ejemplo, este que tiene que ver con internet, que es una obra muy esperada por los vecinos y que no va a tener respuesta durante los próximos cuatro años. Y después, por ejemplo, no hizo mención a la problemática de la vivienda, no se refirió al trabajo en las comunas, para nada, no habló de los subtes, que ahora en la tarifa se va a ir dentro de poco a 700 pesos, y los servicios que dan son muy malos, que es muy mala calidad, no habló de la construcción de nuevas situaciones de subtes, recordemos que el subtes es una de las mejores medios de transporte que hay en las grandes ciudades, y acá no se ha construido ninguna situación nueva, a pesar de las promesas que se han mantenido en estos 17 años. Entonces ahí lo vemos también como una falta grave. No habló del desarrollo productivo de la ciudad, no habló del trabajo. Es decir, fue un discurso, por eso te digo, de un intendente, que cuando solamente tomó el tema de la defensa de la bonera, lo utilizó para hablar de la seguridad. Es muy interesante esto que decís, la idea de que habla como un intendente, que obviamente no es menospreciar a los intendentes, sino que los intendentes tienen muchísimo menor presupuesto que el jefe de gobierno de Cava, que es el presupuesto mayor de Argentina, pero digo, muy interesante porque hay algo que está pasando en la ciudad, que yo no sé bien cómo definirlo, pero que lo hablé con muchos vecinos y vecinas de cualquier ideología política, es que la ciudad parece abandonada, parece que está más fea, está sucia, está abandonada. Justamente le hizo la chicana a la reta, a Jorge Macri, del piloto automático, ¿no? Y pareciera que hasta se perdió ese piloto automático, que es verdad que tenía la reta, ¿no? Pero se ve esto, la ciudad se cae en los árboles y quedan dos meses, como que todavía no sé si entiende, justamente me da a pensar esto, no sé si entiende Jorge Macri cómo hay que llevar adelante esta ciudad, ¿no? Por ahí me da la impresión de eso, justamente. Sí, yo creo que hay un desconocimiento de la ciudad, primero porque, bueno, no hay esta ciudad, es el que más carlos siempre, hasta hace poco el intendente de Vicente López, seguramente hay un desconocimiento de la gestión propia de la ciudad, y después también hay que poner, centrar y ubicar muy bien que ya la gestión de la reta venía siendo muy mala durante los últimos años, entonces todo hay una degradación en la gestión, que es propio también de un modelo que ya lleva 17 años, y para cuando termine Jorge Macri va a llevar 20 años, con lo cual hay un desgaste muy propio de la gestión, y no hay un... Dice, ayer Jorge Macri se ha dado un nuevo impulso, bueno, ese nuevo impulso no se está viendo, y con las perspectivas que hizo para adelante tampoco se va a ver. ¿Y por qué digo las perspectivas hacia adelante? Porque hoy en la ciudad hay un tema que él no habló nada, es de las consecuencias del decreto 7023 de Milay. Él hace al principio de su discurso una caracterización de la crisis, no dice que el responsable principal de lo que está sucediendo en la ciudad y en el país es a Bermillay, no lo nomina de esa manera, él pone la crisis pero sin nombre, y tampoco propone una solución y paliativo. A lo que estamos viviendo. Por eso nosotros, desde el bloque de la ciudad, entendimos que hay que presentar proyectos, discutir proyectos que tengan que ver con paliativos ante la emergencia que estamos viviendo. La emergencia que estamos viviendo los inquilinos y las inquilinas, que somos casi el 50 o 60% de la ciudad que alquila, y que destina más del 50 o 60 o 70% en algunas comunas de su ingreso a pagar el alquiler. No hubo ningún tipo de mención hacia eso, no hubo mención en la problemática habitacional y el problema que tienen las personas mayores. Al transporte, ninguna mención, ni siquiera nosotros estamos trabajando en unos proyectos de acceso gratuito para personas mayores, un boleto educativo para la comunidad educativa que tenga algún tipo de mayor facilidad en el acceso. no habló de las escuelas de la ciudad. Primero de la seguridad. Habló de la seguridad en general, pero no que hay robos, nosotros decían de nichas de robo en las escuelas, una por semana prácticamente, y tampoco hubo un anuncio en relación a eso. No dijo nada de regular el aumento de las cuotas en los colegios privados, tampoco que ahora es desmedido el incremento que estamos teniendo en las cuotas de marzo, eso lo estamos viendo a aquellos que tenemos hijos e hijas. Nosotros estamos pensando también en la entrega de canastas escolares básicas para cada estudiante, un reforzo alimentario también en los comodores escolares, la producción pública de medicamentos, estamos pensándolo también. En eso Macri no hizo ningún tipo de mención. Habló un poco del programa de ciudadanía porteña, pero un trazo muy general, nosotros entendemos que el plan de ciudadanía porteña hay que ampliarlo y mejorar la capacidad monetaria del programa. En las personas en situación de calle, la única propuesta que tiene Macri es represiva, no inclusiva, también en lo del desarrollo económico, no trazo ninguna línea para mejorar el asentamiento de industrias que agreguen valor agregado, que es una ciudad fundamentalmente parada en los servicios. Cuando habla de, me estoy recordando ahora cada trazo del discurso, pero cuando habla, por ejemplo, de la salud que va a previsar a los porteños, yo creo que esa mirada es muy restrictiva también, porque nosotros recibimos todos los días más de 3 millones de bonaerenses que vienen a contribuir con nuestro producto interno geográfico. Entonces, ¿por qué no le damos un buen servicio de salud a esas personas que vienen a colaborar con los ingresos de nuestra ciudad? La ciudad se financia el 80% con ingresos propios, con ingresos brutos. Bueno, esos ingresos brutos están relacionados con manos de obra que vienen con los hermanos y por qué a esa mano de obra no darle un buen servicio de calidad. Son todas, el amigo, también otra propuesta que estamos manejando desde el bloque es la eliminación de ingresos brutos a las tarifas de la unidad, que están desreguladas por el 7023, disminución de los ingresos brutos a los alimentos de la canasta básica. Bueno, nosotros estamos por esa vía. Obviamente, Jorge Macri no visualiza, si bien diagnostica la crisis, pero no propone ningún tipo de apeliativo y de las cuestiones estructurales que hacen en la ciudad, tampoco propone. Ahora quiere sacar algunas bicicendas, quiere traer un trasvía eléctrico, pero son cuestiones municipales. Entonces, a lo importante, no le dio respuesta a lo estructural y a lo urgente tampoco. Entonces, por eso digo que es un discurso municipal, que no degrada la función del intendente, pero estamos hablando de uno de los distritos más ricos de la Argentina con una gravitación institucional, política y económica de magnitud en el concierto de las provincias. Andrés, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Ves que hay algún cambio en la gestión de la ciudad? Porque ayer Jorge Macri hablaba de sacar el piloto automático. No sé si era una crítica, una autocrítica a él o a la gestión, digamos, de Horacio Rodríguez Larreta. Y como que quería marcar alguna diferencia, no sé si tiene que ver con internas que hay en el PRO. Pero, ¿vos ves algún cambio o ves una línea que se mantiene con el correr del tiempo? No, no. Acá hay un proyecto de continuidad. Ahí lo escuchaba recién en la apertura. Mauricio es Macri, Horacio es Macri y Jorge es Macri. Eso no hay que perderlo de vista. Acá hay un proyecto político, económico, cultural también, que permanece. Por ahora no se visualiza nada. Yo creo que más que el piloto automático ahora hay un descontrol en la gestión de las políticas de la ciudad. No vemos propuestas concretas. Vemos muchas mirando más para arriba que para el territorio a Jorge Macri. Entonces, estamos preocupados. Estamos realmente preocupados por esto. Por lo tanto, por los territoriales, por demás. De hecho, fíjate que lo del Código Urbanístico, ¿por qué lo toma Jorge Macri? Porque nosotros con la campaña de Santoro, que hicimos el año pasado, trabajamos fuertemente este tema. Que fue tan fuerte que el trabajo nuestro y propio de todas las organizaciones de vecinos y vecinas que militan el tema, que no tuvo otra que dar respuesta. Sumado a ahora, bueno, ahora se ve las consecuencias de la construcción descontrolada con los derrumbes y la falta de controles. ¿Qué hay? Ayer nomás murieron dos operarios ahí en Palermo, con un derrumbe. Hace 15, 20 días atrás, dos muertos en caballitos. Es decir, esto es bastante alarmante. Entonces, de esos problemas no hay respuesta. Entonces, no estamos viendo que la cosa se viene en la ciudad. Ni ahora, ni en perspectiva patagalde, porque todo lo que suceda producto de las políticas de Milay, casi de destruir al Estado, de destruir al consumo, de regular la economía, etcétera, todo eso va a tener un fuerte impacto para la ciudad. Ahora, por eso te decía, porque Máquine diagnostica, pero no se prepara para lo que viene. No se prepara para lo que viene. Entonces, entendemos que la situación en la ciudad se va a agravar como se está agravando en el resto de las provincias. El ajuste de Milay recae, en primer lugar, sobre los jubilados, después sobre los sectores medios, sobre las provincias, y en las provincias también está nuestra ciudad autónoma, que parece, porque Máquine no toma registro de la gravedad económica, en principio, institucional después, y social también, que vamos a tener en los próximos meses. Porque no estamos hablando de que no hay en los próximos meses. Entonces, ahí esto. Yo vi solamente un jefe de gobierno preocupado por las cuestiones de seguridad, y después el resto vi un intendente con poco conocimiento de la ciudad. Así es. En fin. ¿Qué posibilidades ves a que la legislatura pueda trabajar, digamos, en algunos temas de estos que todavía no muestran solución, no nos muestran ninguna iniciativa desde el gobierno? ¿No? Porque hemos visto... No, muchas. En los años anteriores, la verdad que la legislatura solo hacía lo que el gobierno quería, ¿no? Y no había margen para hacer otra cosa. Sí. Los márgenes siguen siendo acotados, pero importantes. Porque nosotros somos la primera minoría, somos 18 legisladores y legisladoras. Ellos no tienen la mayoría, ellos tienen 30 legisladores y legisladores, necesitan 31. Y después, bueno, hay muchas fracturas, diferencias internas en los bloques de ellos. Entonces entendemos que la discusión acá va a ser proyecto a proyecto. Entonces nosotros vamos a llevar una agenda que tenga que ver con la emergencia y también para discutir algunas cuestiones estructurales, por ejemplo, el nuevo código urbanístico, que nosotros ahí, de hecho ayer tuvimos una reunión con las vecinas y vecinas que están trabajando el tema. Vamos a dar una fuerte discusión y esperemos incidir construyendo nuevas mayorías, porque acá hay que construir nuevas mayorías, tema por tema, que son de la gravedad para los vecinos y las vecinas. También ayer habló de un tema que lo tiró y tuvo poca resonancia, que yo particularmente voy a seguirlo, que dijo de que va a crear una zona franca en la ciudad. Lo tiró al pasar, la prensa no tomó, registró de esto, pero bueno, es un tema que me intriga, no sé por qué ni para qué necesitar una zona franca en la ciudad, así que yo particularmente iba a estar siguiendo este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!